¡Una, dos, ¡vale! ¡El lado! ¡Uno militares! ¡Ale, dale! Estamos nuevamente con los competidores. Déjenme les explico un poco de lo que va a ser esta carrera. Estamos de este lado con el zurdo. ¿Representando a quién? A tu tía. ¿Y de este lado al guardión representando a? A mi amante. A mi amante, ok. Iniciaremos con este recorrido haciendo dos saltos. Cruzando nos tenemos que subir a la resbaladilla. Estando en la resbaladilla tenemos que bajar por el azul, ok. Hasta ese momento empezaremos con esos aros. Hay que pasar por tres sin tocar la arena. Al momento de ir los aros nos pasamos allá a esas escaleras. Tenemos que subir, cruzar, bajar del otro lado y agarrar la botella. La botella está hasta el final, ok. El que tome la botella será el ganador de poder estar una noche con la mamá. Entonces, vamos a iniciar la carrera. A la cuenta dos, uno, dos, tres. Empieza la carrera rápidamente y empieza cruzando. El guardio tomando la ventaja y empieza, baja, se les bala. Eso que quema, solo tienen que cruzar por tres sin tocar la arena. Sin tocar la arena. Vemos esa competencia. Sube, sube, sube. Se perdió el momento por distraerse tantito. Vemos que en este tiempo el zurdo toma la ventaja. Pero parece que el guardio lo está alcanzando. Se ve una carrera igual. Pero vemos esa agilidad tremenda que tiene el zurdo para cruzar. Pero se le complica un poco para bajar. De este lado viene el guardio. Le está muy parejo. Y toma la botella zurdo. El ganador. Eso es todo zurdo.